La Voz de Dios El programa cristiano que viene presentando a usted la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra traída a través de un mensajero para esta última edad. Como nos dice la escritura en el libro de Amos, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. En el libro de Malaquías 4.5 dice, Y aquí Dios envió a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y en el libro del Apocalipsis dice, Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como Él anunció a sus siervos los profetas. Le invitamos a usted a que pueda sintonizarnos por esta subradio, por esta subemisora y por este subprograma. Que ojalá sea de una gran bendición para su vida espiritual y a la vez sea una prosperidad, una bendición, que al entrar por las puertas de su casa a través de su programa, Dios sea concediéndole ricas bendiciones y la revelación más grande pueda caer a su alma, a su vida. Solo deseo y esperamos una gran bendición. Y a continuación estarán oyendo algunas alabanzas. Dios les bendiga. Amén. 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 En mi huerto, la divina semilla que crezca cada día, con abundante fruto y lleno de dulzor. ¡Avíbala con tu fuego, mi Señor, y la sublime llama de tu amor divino arda en mí! ¡Avíbala en tu gran resurrección! La preciosa semilla de tu palabra en mi ser. ¡Avíbala tu palabra en mí! ¡Avíbala tu palabra en mí! ¡Avíbala la promesa de mi redención! ¡Avíbala en mi alma tu promesa fiel! ¡Y aquel predestinado, lo eterno! ¡Simiente de la vida gloriosa y bendita! ¡Avíbala, que llene hasta lo profundo de mi corazón! ¡Avíbala con tu fuego, mi Señor, y la sublime llama de tu amor divino arda en mí! ¡Avíbala en tu gran resurrección! ¡Avíbala en tu gran resurrección! ¡La preciosa semilla de tu palabra en mi ser! ¡Avíbala DUPA, que llene hasta tu amor divino maravilloso! ¡Avíbala tu palabra en mi! ¡Avíbala tu palabra en mí! ¡Avíbala tu palabra en mí! Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Donde Dios habita, en tierra santa. En su presencia parado estoy. En tierra santa parado estoy. Y sé que los ángeles están alrededor. Vamos a alabar a Jesús. En tierra santa en su presencia parado estoy. En su presencia hay gozo sin medida. Y a sus pies aún se encuentra. Así que tú... Si tú tienes necesidad, él es la respuesta. Toma y reclama. Pues en tierra santa parado estoy. En tierra santa parado estoy. Dice que los ángeles están alrededor. Vamos a alabar a Jesús. En tierra santa. Dice que los ángeles están alrededor. parado estoy. Dice que los ángeles están alrededor. 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 De su boca salía una espada aguda de dos filos Y su rostro era como el sol Cuando resplandece en su fuerza Veamos Mateo 17, dice Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan Aparte a un monte alto Y se transfiguró delante de ellos Y resplandeció su rostro como el sol Y sus vestidos se hicieron blancos como a la luz Amén Él fue transformado ¿Qué hizo Él? Él pasó por la transformación Hasta el día de su venida Amén Ahora fíjense bien Solo unas cuantas horas antes de esto Jesús había citado esto acá atrás en el otro capítulo De cierto os digo Que hay algunos de los que están aquí ¿Cuántos saben lo que voy a decir? Hay algunos de los que están aquí Que no gustarán la muerte Amén Porque once apóstoles murieron Pero hubo uno que no murió Amén Y ese fue Juan Amén Él murió de anciano Amén ¿Cuántos saben eso? Amén Amén Todos los apóstoles murieron Amén Menos Juan Amén Gloria a Dios Amén Amén ¿Cuántos saben lo que voy a decir? Hay algunos de los que están aquí Que no gustarán la muerte O sea No morirán Hasta que hayan visto Al Hijo del Hombre Viniendo en su gloria Amén Amén En boca De dos o tres testigos Consta toda palabra Amén Amén Y lo llevó Arriba del monte Amén Fíjense Lo que vio primero O lo que vino primero Oh Yo me puedo detener aquí Dice Tengo que hablar de esto Miren ¿Cuál fue La primera cosa Que ellos vieron? Ellos llevaron a Jesús Arriba Del monte O mejor dicho Él lo llevó a ellos Amén Y se transfiguró Delante de ellos Amén Se transformó Amén Su vestido Resplandecieron Amén Como el sol En su fuerza Amén Amén Y le aparecieron Moisés Amén Y el día Amén 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 En qué forma Va a venir Ahora El hijo del hombre Y los primeros Que aparecerán Serán Moisés Y Elías Amén 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 Miren Fíjense Antes de que Jesús Regrese a la tierra Miren Nos estamos adelantando Un poquito Pero el espíritu de Elías Regresará a la tierra Amén 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 Y en eso Yo soy un testigo fiel En esta tarde Que el hermano Rubén Que el guía Que tuvimos En ese viaje En esa peregrinación Israel Amén Él sabe Y están esperando A Elías Amén 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 El monte El Carmelo Al lado De la ciudad De Jaifa Mi hermano Él lo mostró De la estatua Que le tienen A Elías Y él nos dijo Nosotros Cada vez Que almorzamos Tenemos un cubierto Especial Para Elías Amén Amén Ellos nos lo están Diciendo Ellos lo están Creyendo Amén Amén Que en cualquier Momento Tiene que aparecer Elías Amén Para presentar Al Mesías Amén 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 Ellos lo están Viviendo Amén Amén Así que Dios Le dé gracia Amén ¿Está usted Esperando al Señor Ahora? Estamos Esperándolo A Él Tiene que haber Una vida En nosotros Amén Ellos están Creyendo Y están Viviendo Y saben Que en cualquier Momento Cualquier Hombre Que vaya A Israel Diciendo Que ellos Son el Mesías No le dan A creerle Porque primero Tiene que aparecer Elías Amén 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 Y el Señor Jesús Mi hermano Cuando fue Traspuesto Delante Del pueblo De un pueblo Que era Dice Pablo Como 500 hermanos Mi hermano Subió Hacia arriba Y bajaron Dos Testigos Y esos Testigos Dijeron Así como Jesús Ha ido Así vendrá Amén Amén Así que Israel No le puede Contar cuentos Amén Amén Ahora Miren Fíjense Antes De que Jesús Regrese A la tierra Miren Nos estamos Adelantando Un poquito Pero el Espíritu De Elías Regresará A la tierra Y hará Volver Los corazones De los hijos Hacia los padres La Biblia Así lo dice Jesús Lo vio A él Aquí Los apóstoles Lo vieron A él Aquí El orden De la venía Del hijo Del hombre Glorificado Amén Amén Él iba a ser Glorificado Amén E iba a regresar La primera Cosa Antes De que lo vieran A él Era ¿Quién? Elía Amén Amén Ven hermano O sea que Los israelitas Están bien parados Amén Amén Y un profeta Dice ¿A quiénes van a ver Primero Israel? A Elía Amén Gloria ¿A quién es? Elía Luego ¿Quién? Moisés Amén Israel Retornando allá Esos que guardaban La ley Y luego El hijo del hombre Glorificado Amén Por eso que cuando Él aparezca Al final Aparecerá en una nube Y estos dos testigos Elía y Moisés Estarán muertos En la plaza Y él le va a dar vida Amén Amén ¿Cuántos lo creen Con todo su corazón? Amén Señor Y ellos van a resucitar Amén 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 Luego el hijo del hombre Glorificado Aleluya Amén ¿Ven ustedes el orden De su venida? Amén Amén El espíritu de Elía El Padre Cuatro mil judío Se reunirán En el monte Sinaí Amén 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 Israel mismo Ha llegado a ser Una nación Señor Es la nación Más antiguo En el mundo Amén 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 Es la bandera Es la bandera Más antiguo En el mundo Tienen su propia nación Su propia bandera Su propio ejército Su propia moneda Amén 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 Y hasta el día No han cambiado Su moneda Amén 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 Yo tengo moneda De Israel Su moneda De Chequen Y hasta el día De ahí No lo han cambiado Amén Ellos conservan Su misma moneda Amén Amén Oh Dice Su propia moneda Y todo lo demás Ellos son uno De los miembros De la liga de naciones Porque ellos son Una nación Amén Amén Jesús dijo Que nunca serán Desechados Hasta que todo esto Acontece Amén 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 Lo misterioso Es que como ese grupo El grupo de judío Ha sido Perseguido Por donde quiera Y desechados Y rechazados Y echados afuera Como la iglesia A través de estas edades De rechazo Y sin embargo Jesús dijo De la higuera Aprender la parábola Cuando ya la rama Cuando ya la rama está tierna Amén Esta nación Volviendo a ser Una nación Nuevamente Amén Recuerden que ya Esta nación Es una nación Y es una nación Que no ha perdido Ni una guerra Amén Ahora Que de nosotros Que de nosotros Ellos no han perdido Ni una guerra ¿Por qué? ¿Son ellos los vencedores? No Dios está con ellos Lo cual significa Para usted y para mí Usted y yo No tenemos derecho A perder ni una guerra Si Dios está con nosotros La única manera Que perdamos una guerra Es que dejemos A Dios de lado Amén Gracias Padre Gracias Señor Amén Gracias Señor Gloria a Dios Por eso que Ponga a Dios Siempre por delante Amén Gracias Padre ¿Cuántos lo creen Con todo se pronunció Gracias Señor Gracias Gracias Dios Amén Amén De la higuera Aprender la parábola Cuando ya la rama Está tierna Esta nación Volviendo A ser una nación Nuevamente Amén Conocer Que el tiempo Está cerca Amén A las puertas Amén De cierto Digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca Amén 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 Esta generación Este pueblo No pasará Amén 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 Será un pueblo Será un pueblo Y una nación Establecida ya Amén Amén ¿Lo cree con todo su corazón? Amén 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 Por eso que Dios Que Dios le dijo a Pedro Ninguna puerta Al infierno Amén 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 No les quiero decir lo que está sucediendo Para que no se enoje O no le dé asco Dice Vendrán Moisés y Elía Amén 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 Espero que lo capten Amén 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 Muy bien El sol Cuando resplandece en su fuerza Amén Amén Su rostro transformado Transfigurado Amén 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 Ahora otra cosa En Apocalipsis 21-23 Si lo quieren notar En la Nueva Jerusalén Él es el Cordero Amén Que está en la ciudad Amén Amén Que es lumbrera Amén Brillando Amén Porque no tiene necesidad de luz en la ciudad Amén Amén El sol no saldrá Amén Porque el Cordero Que está en medio de la ciudad Amén Es su lumbrera Amén 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 Y fíjate lo que dice aquí Y las naciones Que hubieran sido salvas Amén Amén Esos no son los predestinados Amén 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 Porque los predestinados Estamos en la adentro Amén 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 En la casa del Rey Amén Amén Eso es lo que le hablaba día atrás Las naciones que han sido salvas Traerán sus primicias Sus diezmos Amén 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 Y los 144.000 y sus siervos Están para servirnos Amén 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 Mire el privilegio grande Amén Amén Gloria a Dios Amén Amén Oh, dice Y las naciones Que hubieran sido salvas Andarán a la luz del Cordero Amén Él es la luz del Cordero ¿O no están contentos por eso? Amén 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 Dice el profeta en otro mensaje ¿Quiénes son esos que van a ser salvos de las naciones? Aquellos que le han hecho bien a la novia Amén Que lo hicieron sin ningún Sin mirar en nada Pero todo por una de las novia Amén 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 Dios Amén Amén Son no solamente eso Sino que él también es el sol de justicia En la venida Juan lo vio en el día del Señor Amén Vamos a Malaquías Malaquías el último profeta Del Antiguo Testamento Malaquías el capítulo Malaquías el capítulo 4 Tengo una pequeña historia Tengo una pequeña historia que contar Acerca de mi preciosa esposa Sentada allá atrás La hice pasar un tiempo muy difícil Antes que nos casáramos Yo he tratado De compensar eso Después de que nos casamos Y yo no sabía si me quería casar de nuevo o no Así que ella se quebrantó Y yo pensé que ella era una muchacha demasiado buena Para dejarla que continúe así Y pensé que debía permitir que algún buen hombre Se casara con ella Y la cuidara Y yo pensé Que ni siquiera era digno de ella Y no soy digno De su bondad De todas maneras Así que ella estaba toda destrozada Y no sabía que hacer De eso hace muchos años Hace como 20 años Se puso tan destrozada Que empezó a llorar día y noche Y yo estaba tratando de apartarme de ella No porque no la amaba Sino porque yo no le quería quitar su tiempo La quería dejar Que encontrara a alguien Alguna buena persona Porque ella era una muchacha demasiado buena Para dejarla que continuara de esa manera Y yo tomar Para nada más andar con ella y cosas así Y yo pensé que ella me amaba Y yo sabía que yo la amaba Así que pensé Bueno Voy a tratar de Tendré una cita con alguna otra muchacha Y saldré con ella Y la haré que se sienta mal Tocante a mí Y yo casi la maté Después me pesó mucho Haber hecho eso Ella estaba destrozada Y yo le dije Tú eres una buena muchacha Muy buena Yo Yo no te quiero quitar el tiempo De esa manera Y ella dijo Pero yo Yo te amo solo a ti Bill Y eres el único que yo puedo amar Dijo Yo Yo siempre te he amado Yo dije Yo Yo aprecio eso Pero Dije yo Tú sabes Dije yo Soy un ermitaño Dije voy Voy a vivir como un ermitaño Ves Yo no me voy A casar Amén Amén Y ella estaba Tan resuelta en eso Ustedes saben Pobrecita Y ella salió al cobertizo Y salió ahí Y se arrodilló Y ella dijo Señor Yo no sé qué hacer Yo Yo no te quiero desobedecer Pero a la vez Amo a Bill Y no sé qué hacer Señor Me darás un poco de consuelo Me ayudarás un poquito Y yo nunca te he pedido esto en mi vida Señor Y espero que nunca más Lo tenga que pedir Dijo ella Pero si tú tan solo me ayudas Y me dejas abrir esta Biblia Y me das una escritura Yo he oído la gente decir Que has hecho eso Y cuando ella Ella la abrió Fue Malaquías 4 Amén 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 Y aquí yo doy O mejor dicho Os envío el profetalía Antes que El día de Jehová Terrible Amén Ella dijo Ella dijo Me levanté De allí bien satisfecha De que nos íbamos a casar A pesar de todo Porque Dios le contestó Amén Amén Porque ella era Malaquías 4 5 Amén 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 Gloria a Dios Porque aquí viene el día ardiente Como un horno Amén Amén Y todos los soberbios Y todos los que hacen maldad Amén Serán estopa Amén Amén Aquel día que vendrá Los abrazará A dicho Jehová De los ejércitos Amén Amén Y no le dejará Ni raíz Ni rama Amén Amén Más a vosotros Amén Los que teméis mi nombre Amén 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 Cuando estamos aquí esta tarde Amén Amén Temiendo el nombre del Señor Jesucristo Amén No haciendo nada indebido Amén 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 Los que teméis mi nombre Nacerá el sol Amén S-O-L El sol de justicia Amén Y en su sala Será salvación Amén 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 El sol Cuando resplandece en su fuerza Amén Oh la fuerza Del Hijo de Dios Resplandeciendo Amén En nuestros medios Amén En esta noche Amén Parado en medio De los siete candeleros de oro Amén En su séptuple Personaje Aquí Como un juez Amén Amén Como uno que ha sufrido Y muerto por nosotros Y tomado el juicio divino Sobre el mismo Amén Amén Y ha pisado El lagar del vino Amén Del furor de Dios Para el pecador Para el alma La deriva Amén Amén En el mar de la vida Amén Él es una horrorosa catarata Y para la iglesia Es un dulce salvador Amén 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 Anclada y en reposo Amén Él está descansando Amén Amén Gloria a Dios ¿Está usted descansando? Gracias Señor Gracias Señor Usted ve que su vida ya no puede cambiar No le haga más empeño Gracias Señor Descanse Y deje que Dios haga la obra Amén 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 Como decíamos el domingo Si aquí hay uno o dos Yo sé que aquí hay dos hermanos que fuman Aquí en esta tarde hay uno Entonces Si no puede vencer el cigarrillo Descansa Amén Amén Y deja que Dios haga la obra Amén 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 No te martirice Amén Descansa Amén Él tiene que hacer algo Amén 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 ¿Lo creen? Amén 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 Que le preguntó ¿Me ayudarás a orar? Amén 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 ¿Me entiendes? Amén Porque si creo que pregunta Porque quiere tener seguridad No hace para seguir criticándolo Amén Amén Y para seguir pelándolo Sino que para orar Amén 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 Porque él sabe El hermano que le preguntó Sabe que el hermano se está congregando Y está fallando Pero él quiere cambiar Amén Y no puede cambiar Amén 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 ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén Amén El amor cubre multitud de pecados Amén 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 Entonces eso nos Estamos reposando Amén 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 Así es mi Dios Y hallaréis descanso Amén Para vuestras salvas Amén 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 Pero cuando entramos en el terreno del enemigo Entonces nos amargamos Así es Padre Nos ponemos neuróticos Amén 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 Y el diablo puede hacer cualquier cosa ahí Amén 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 Una persona cuando ya se bloquea En su mente y deja su mente en blanco Que el diablo se lo bloquee Que el diablo se lo bloquee Está expuesto a cualquier demonio Amén 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 Gloria a Dios Amén 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 ¿Está creyendo? Ah, no, dice usted, el pastor es el único que puede orar por él. ¿Y usted va a vivir pelando? No, Señor, gloria a Dios, santo eres, Padre. Si el Evangelio es para todos, mi hermano. No es para uno, es para todos. Y sin la excepción de personas. Entonces, ¿está usted sufriendo? ¿Está sufriendo por su hermano? ¿Está sufriendo por el hermano que está aquí mismo sentado y sabe que anda mal parado? Y tiene que saludarlo y darle un buen abrazo. Y tiene que comer junto con él. Y sabe que no está viviendo la palabra. Pero está aquí, por mi hermano. Amén. Tenemos que sufrir. Amén. Sufrir no es hablar ni andar compadeciendo que el otro lo diga. Ah, ¿qué está sufriendo? ¿Qué está sufriendo? No, sufrir en silencio. Sí, Señor, amén. Sufrir por Cristo. Amén. Orando por mi hermano. Sí, Señor, amén. Y cuando alguien venga con un cuento, sí, hermano, yo estoy orando por él. Amén. ¿Cuánto estás orando tú? Gracias, Padre. Él está viniendo y no deja de congregarse miércoles, viernes y domingos. Amén. Amén. Y él ha sido fiel. Gracias, Padre. Mientras que sea fiel, hay una esperanza para él. Amén. Pero para ti que te lo estás criticando, ¿qué esperanza hay? Amén. 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 El infierno te está esperando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Uno como uno que ha sufrido, ¿ves? Y muerto por nosotros. Y tomado el juicio divino sobre el mismo. Amén. 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 Y ha pisado el lagar del vino, del furor de Dios para el pecador. Amén. Para el alma a la deriva en el mar de la vida. Él es una horrorosa catarata. Y para la iglesia es un dulce salvador, anclada y en reposo. Amén. Y escuchando el arroyo burbujeante mientras se recuesta reposando. Amén. 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 Que tiempo resplandeciendo sobre nosotros con sus rayos cálidos. Señor, Señor Jesucristo. No temas. Gloria a Dios. Gracias. Yo soy el que era. Amén. Y el que es. Amén. Y el que ha devenido. Amén. 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 Yo soy el que era. El que es. Amén. Y el que ha devenido. Ahí está el sumo sacerdote. Amén. Amén. El alfa y la omega. Y al que tuvieres sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Oh, qué promesa. Amén. Y qué relación de amor. ¿Está usted contento? ¿Está usted creyendo la promesa para su esposa? ¿Para su hogar? No nos da derecho a criticar. Gracias, Padre. Gracias. Tiene que ser una promesa de amor. Gracias, Padre. Y ya vimos que el profeta nos enseñó que el amor no era citar citas bíblicas. Amén. 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 El amor era basar a nuestra esposa. Amén. Amén. El amor era llevarle un regalito. Amén. Amén. El amor es decirle que la amamos. Amén. 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 Y con Cristo es lo mismo. Amén. 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 Oh, qué promesa. Amén. Amén. Amén, Señor. Y qué relación de amor. Gracias, Amén. Y el Cordero en medio de la ciudad que no necesita luz. Y Él es el sol de justicia. Amén. Amén. Y en sus salas traerá salvación. Amén. Amén. Padre, yo lo creo. Amén. Amén. Señor. Él es el lirio de los valles. Amén. Amén. La brillante estrella de la mañana. Amén. Amén. Él es el más hermoso de diez mil para mi alma. Amén. 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 Él consuela mi tristeza. Amén. Amén. Me quita todo afán. Amén. Amén. Él me dice que toda carga ponga sobre Él. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. 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 Gracias, Señor. Él es el lirio de los valles. Amén. La brillante estrella de la mañana. Amén. Amén. Él es el más hermoso de diez mil para mi alma. Amén. 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 Gracias, Señor. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén. 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 Amén Muy bien El sol de justicia Y en su sala Tenerá salvación Ahora su rostro Él era un juez Es otra cosa para mostrar Que él estaba en el día del Señor ¿Creen ustedes eso? Él fue hasta el día del Señor Y vio al Señor como un juez No como sacerdote No como rey Sino como un juez Él es el juez ¿No creen ustedes eso? Amén La Biblia dice Que él es el juez Amén Ya lo vimos en la Biblia También dice que él es abogado Hijito ¿Se veis pecado? Abogado Tenemos en Cristo El abogado El que se pone en el lugar tuyo Y te puede defender Porque tú no puedes hablar Él puede abogar por ti Amén Y el juez Ve lo que el abogado Le presenta Si hay verdad Lo que está diciendo Él es abogado Y también es juez Amén 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 ¿Están contentos mi hermano? Amén 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 Y allí estaba él Todo vestido como el juez Amén Amén Él está parado ahora Él está parado ahora Con la voz De muchas aguas Amén Y su rostro Era como el sol Cuando resplandece En su piel Amén 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 Ahora los versículos 16 No perdóneme El versículo 17 Y cuando le vi Caí como muerto A sus pies Amén Amén Que cosa Así es Señor El profeta Ya no pudo estar de pie Así es Señor Al ver tal visión Amén Él Él le causó Que perdiera su fuerza Amén Amén Y cayó como muerto A sus pies Amén 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 Se acuerdan ustedes Cuando el profeta Estaba orando Por su padre Que era borracho Si Señor Amén Y estaba orando En un En un Un asunto De De como Terrenos y de flores Cosas de afuera Si Señor Y cuando él lo vio Lo vio como de espalda Cayó como muerto Amén Hasta el otro día Amén Así es Señor Amén Gloria a Dios Amén Aleluya Y él dijo que era Jesús Si Señor Amén 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 Y un profeta Cayó como muerto Amén En la noche Y recordó al otro día El amanecía El conocimiento Amén Amén Y dígame usted y yo Amén 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 Que nos creemos más perfectos Que Que nuestro hermano Juan Y el profeta Y él vivió con visiones Amén 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 Y nosotros Apuradito una Una a lo lejos Así es Señor y nos asustamos quien nos hará la presencia de Dios la presencia del Dios viviente amén gloria a Dios y el puso su diestra sobre mi diciéndome no temas amén yo soy el primero y el último oh hermanos no un profeta Dios yo soy el primero y el último yo soy el primero de la revelación y el último de la revelación yo soy el que era yo soy el que es y soy el que ha de venir amén yo soy yo y el puso su diestra sobre mi diciéndome no temas yo soy el primero y el último cuando bajó ese bólido al cuartito el 46 que le dijo el ángel al hermano Brancán no temas amén 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 y el puso su diestra sobre mi diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vivo amén y estuve muerto amén más he aquí vivo por los siglos de los siglos amén ahora mismo amén amén el clamó amén 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 y tengo la llave de la muerte y del aire amén amén no tengan miedo amén amén ¿por qué Dios dice en un mensaje que el profeta va a condenar a la iglesia? porque tienen miedo amén 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 y cuando una persona tiene miedo pasa viendo cartas pasa consultando horóscopos pasa consultando el diario pasa consultando la hay tanto contería así es señor porque tienen miedo amén 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 usted tiene que confiar amén que lo que Dios dijo va a ser verdad amén el mismo Dios que va a destruir este mundo con fuego será el mismo Dios que me va a sacar amén 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 él no me va a quemar amén amén él prometió sacarnos gastarnos antes y entonces ¿por qué tiene miedo? amén 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 el mismo Dios dijo que en este día que todos los volcanes que vienen a estar dormidos van a despertar y tienen que traer dolores de espalco sobre la tierra entonces ¿por qué le tiene miedo entonces? amén 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 si cuando ve la tierra temblando moviéndose mi hermano es Dios mi hermano amén nuestro tiempo está cerca amén 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 yo soy un hijo del rey y nada me va a suceder amén amén el Señor todo el Señor Jesucristo y aunque la tierra se abra no me va a tragar porque eso es para los que no creen la palabra para los desobedientes la palabra eso es para los que creen que están bien eso que están bien y creen que tienen el Espíritu Santo y no lo tienen dice el profeta son sinagogas eso van a caer abajo pero no tú que estás creyendo amén no tengan miedo es un placer una vez más amigo y hermano radio oyente estar oyendo la palabra de Dios y Dios sea revelando sus escrituras para armonizar con Dios y poder vivir mejor la palabra y continuar oyendo mañana la cuarta parte de este mensaje maravilloso revelado por Dios a través de sus siervos los profetas Dios os bendiga ricamente y Dios te dé gracia porque la palabra dice el que tiene oídos para oír oiga nos veremos mañana en este mismo dial en esta misma radio Dios os guarde no tu no 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 lo así Es un gran privilegio poder estar oyendo su palabra Y que la gracia renovadora del Señor Jesucristo sea revelando a nuestros corazones Porque la palabra, y usted entiende y escudriña las escrituras Va a encontrar que en la palabra hay vida y espíritu Recibirla es vida, gozo para nuestra alma Porque fue predestinada para usted y para mí antes de la fundación del mundo Jesús dijo en aquel día cuando le hicieron la pregunta a los fariseos Él dijo, entonces les dijo, no todos reciben esta palabra Sino aquellos a quienes es dado Entonces encontramos que hay una predestinación Para algunos que van a recibir la palabra Van a creer la palabra o van a obedecer la palabra Y hay otros predestinados para desobedecer la palabra Esperamos amigos y hermanos radio oyentes Hermano que nos ha estado sintetizando Hermano pastor No importa de qué congregación usted está escuchando la palabra Pero usted debe mirar lo que dijo Jesús en su día en Mateo 19 No todos reciben esta palabra Sino aquellos a quienes es dada Por eso que Dios dice que fuimos predestinados Desde antes de la fundación del mundo Fuimos predestinados en Él En el ser que existe por sí mismo Por eso lo estamos invitando a usted Que pueda escudriñar la escritura Puede escudriñar la palabra Estaremos orando Señor Jesús Tú que eres el mismo de ayer De hoy y por los siglos Tú que nunca has cambiado Tú que eres alfa y omega Principio y fin El que era El que es Y el que ha de venir Oramos para que tu simiente predestinada Sea alimentada con tu palabra Tus hijos que creen la palabra Tus hijos que están enredados Sácalos del medio de lo azar del pecado Nos dice la palabra Nosotros estamos muertos En pecado, en tiniebla Pero ahí tú nos diste vida Permite Dios Gracias a Carlos A cada uno Te lo encomendamos En el dulce nombre De tu Hijo amado El Señor Jesucristo Nos veremos en el próximo programa Dios os bendiga Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.